¿Qué es la Liga de Dama de Casas? Están trabajando desde la Liga de Dama de Casas en una campaña para bajar los precios. ¿De qué se trata esta iniciativa? Así es, nosotras fuimos convocadas e informadas por el senador provincial Gabriel Pampín, donde nos informa de que esta campaña de Bajemos los Precios consistía en la quita del IVA a 11 productos de la canasta básica alimentaria. Esta quita del IVA va a ocasionar entre un 600 pesos y 800 en la baja de que nos vamos a ahorrar por mes los consumidores a la hora de ir a comprar a los supermercados. Y también habla de la ley de góndolas, que claramente tiene que ver con la oferta y la demanda y la competencia, la libre competencia y leal entre los comerciantes. Es decir, que en la góndola tengamos todos los productos, todas las marcas y diferentes opciones de precios para que el consumidor sea realmente el que debe elegir dónde y qué comprar. Bien. ¿Hay algún rango, digamos, de productos en los que se podría llegar a aplicar esta nueva iniciativa? Sí, son 11 los productos que incluyen pan, leche, harina de trigo, arroz, carne, papa, yerba, aceite y otros elementos de lo que el ama de casa compra cotidianamente, de la mesa familiar para llevar los alimentos a diario. El año pasado estuvieron muy comprometidas con lo que era el tema de la recategorización de Mar del Plata, en cuanto al consumo de gas, van a seguir peleando por la recategorización. Porque nuevamente el Ministerio cayó en un error. Se nos vuelve a recategorizar mal porque solamente modificó los umbrales de consumo. Si antes podíamos gastar hasta 600 metros cúbicos de gas, ahora son 900. Que en las épocas de bajas temperaturas, Mar del Plata y la zona fácilmente supera estos metros cúbicos de gas. Así que eso es un trámite que va por vía administrativa, no por vía judicial. Lo que sí, con otras entidades del país, el caso de Mendoza, protectora, que también entró entre los 25 distritos donde vamos a ser recategorizados, que ya estamos mal recategorizados, estamos planteándonos la situación, junto con Bariloche, de recurrir a una acción colectiva para poder frenar ese aumento y evitar los cortes de los servicios. Dado que hoy no tenemos medida cautelar como en el 2014, que vaya a cubrir, le dé cobertura al usuario para que nos dejen sin el servicio de gas a la hora de no poder pagar. Eso es una vía, la vía legal, la vía judicial. Y la vía administrativa es volver a pedir la recategorización como corresponde. Que seamos denominados zona fría, con la tarifa de la Pampa Sur. Es la tarifa que más corresponde a esta zona. ¿Y cómo se refleja esto en las facturas una vez que llegan a los domicilios? Uy, el reflejo es bastante asombroso. Nosotros hoy estamos recibiendo facturas en nuestra sede que rondan los 1.800, los 1.200 y tarifa social los 500 pesos. Si está recibiendo un usuario el beneficio de tarifa social y en los meses de menor consumo, con tarifa vieja, paga 500 pesos, cuando lleguen las nuevas facturas a cuadro tarifario nuevo, se va a encontrar con un importe bastante importante para pagar. Y realmente hoy la gente no puede. Es decir, nosotros siempre lo planteamos desde la institución. No es que la gente no quiere pagar. La gente no lo puede pagar porque son tarifas confiscatorias. Es decir, pelean paritarias un 18% y las tarifas de los bienes esenciales te suben entre 1.800 y 1.000%. No hay equidad en esto. Por eso es lo que planteamos que se ajusten al fallo de la Corte que el año pasado frenó el aumento abusivo y confiscatorio y nos podamos sentar a dialogar, como hemos tenido siempre la predisposición a las entidades, por lo menos de Mar del Plata y de distintos lugares del país. ¿Y qué pasa con la luz? Que también había sido un tema bastante controversial. La Corte Suprema el año pasado le dio el guiño y vía libre al aumento de la luz. No así con el gas. Entonces, nosotros desde nuestra institución, que llevamos 36 años de trayectoria en la ciudad de Mar del Plata y 60 a nivel país, no estamos en contra de que se actualicen los cuadros tarifarios. Estamos en contra de la manera que lo hacen. En esta forma tan abusiva que realmente dejan a la gente en una situación angustiosa de pensar, compro un remedio, ¿cómo pago la luz, pago el gas, pago el teléfono? ¿Qué es lo que hago? Ante esas situaciones que nosotros decidimos actuar legalmente para poder cubrir a los usuarios de Mar del Plata y la zona con una cautelar que impida que nos corten los servicios a la hora que la gente no tenga el dinero para pagar. Otro de los temas de actualidad en lo que estuvo involucrado en la Liga de Más de Casa fue el tema del postnet, que se mostraron en contra de la instalación en los pequeños comercios. ¿Por qué apoyan o están en contra, rechazan este tipo de alternativas? Nosotros lo que creemos es que todo lo que sea obligatorio, primero hay que tener una estadística para obligar a la gente a algo. Y yo le preguntaba a todos, quiero saber el porcentaje de jubilados, por ejemplo, que tenemos en la ciudad de Mar del Plata, pero que ese porcentaje, ¿cuál es el número que utiliza el plástico? Porque yo lo vivo a diario en la Liga de Más de Casa o en mi familia, son todos adultos mayores y ninguno usa el plástico, ni de crédito ni de débito. Basta ver las colas, las largas filas en los bancos que pagan a jubilados, a nuestros adultos mayores, para ver que los abuelos temprano es en la fila y van por ventanilla a recibir su dinero. Entonces, obligar a que tengamos que usar una tarjeta de débito, obligar al pequeño comerciante que a veces factura 200 pesos por día, si lo factura, o 280, o 300, a veces son 300 pesos en la semana los pequeños comercios, obligarlos a poner una línea de teléfono, a que tenga que manejarse con una tarjeta de débito, por ahí por una compra de 50 pesos, 40, esto es lo que nosotros vemos mal, es decir, que sea obligatorio en general, tendría que ser optativo. ¿Cómo definís el presente de un ama de casa? Uy, ha ido mutando, yo siempre digo que el rol del ama de casa mutó muchísimo, y día a día va cambiando, es decir, nosotros hoy nos encontramos con muchas señoras, muchas chicas que son profesionales, pero que a la vez cuando pasan de la puerta para adentro de su hogar, cumplen el rol de mamá, de ama de casa, de esposa, de hija, de hermana, de madre, y claro, esto hace que el ama de casa hoy se vea diferente, ya no es el ama de casa tradicional, es decir, el ama de casa que estaba adentro y que era el esposo, el jefe de familia, el que salía a trabajar, sino que hoy los roles han ido cambiando, y muchas veces esa mujer que está en la casa cubre todos estos aspectos, es el gerente, el ministro de economía, es padre y madre, es decir, el ama de casa ha evolucionado muchísimo en algunas cuestiones, y en otras, en esta sociedad machista que hoy nos toca vivir, que seguimos con ese pensamiento machista, muchas veces las mujeres también tenemos ese pensamiento hacia el machismo, cuesta, cuesta avanzar, cuesta mucho hacerse el lugar, hacerse los espacios. ¿Qué es lo que se puede hacer?